Y que estamos tejiendo o cosiendo por la parte de adentro o del revés de la bolsa. Bueno, aquí vamos a estar colocando estos. Pueden seguirme, pueden preguntarme, pueden utilizar todos los canales de comunicación que tenemos abiertos como talle femenino, que vienen siendo pues el blog, viene siendo este canal de YouTube, el Instagram, incluso ya estamos también en TikTok. Haciendo ahí algunas colaboraciones interesantes y divertidas con poemas, con cuentos, con frases graciosas. Bueno, que a mí me parecen graciosas. Entonces, los leo si tienen alguna duda o algún comentario de cómo se está haciendo este u otro de los proyectos. Saludos y suerte en sus proyectos. No olviden seguirme. Recuerden que también estamos en Patreon. Por si quieren apoyar este proyecto, son bienvenidos. Recuerden que también damos clases gratuitas. Hay quienes desean aprender. Y, pues, no tienen recurso para pagar clases. Damos clases gratuitas para enseñar un oficio o enseñar algún truco, etc. Entonces, bueno, pues, síganos y, pues, espero que este video les haya gustado. Es que me entretengo mucho haciendo estas cosas. Luego me da por hablar mientras estoy trabajando. Y es que así aprendí yo, viendo mi madre. Bien. Miren, así va quedando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Chido, no?